Y en otra no noticia, un desinformador se contactó con Kortner y le dijo A ti que te gustan los deportes, la adrenalina, los automóviles Te tengo un reportaje Entonces Kortner, ni corto ni perezoso, fue a ver de qué se trataba No va a 200 kilómetros por hora, va a 30 Y no es de la Fórmula 1, pero es un prototipo diseñado por un ecuatoriano Un carrito eléctrico, un utilitario como le llaman Veamos cómo le fue a Juan Joaquín Kortner Estamos en búsqueda de un diseñador de auto ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estás André? No ¿Y dónde está André? No es aquí ¿No es aquí? No ¿Un carro eléctrico? Sí, sí, es aquí, sí, es aquí ¿Qué mismo? ¿Es aquí o no es aquí? Sí, es aquí Y vamos a un prototipo eléctrico Muy bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me dijeron que pregunte por André Sigue por favor Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Tú eres André? Sí, yo soy André Un gusto, bienvenidos a ver el proyecto que hemos presentado aquí a la ciudad Para que tenga una movilidad eléctrica libre de emisiones de gases ¿Qué apellido eres? Caluguyín Oye, pensé yunda porque estoy igualito No soy ni hijo ni nada A ver, ese es el diseño, ¿no? Ese es como no hizo la idea Desde aquí partió todo El tema de la ingeniería Las formas que se le dio al vehículo Pero la forma, bueno, le pudieron haber contratado también para el papamóvil Sí, por un diseño parecido a un mini papamóvil ¿Qué chai? Con lo que ustedes pueden ver afuera, el físico en sí ¿De quién es la idea? Conjuntamente de Estefano que es el gerente de aquí conmigo ¿Pero por qué se le ocurrió? Nos invitaron a participar en una convocatoria que tuvo la ONU Habitat Que busca innovadores locales dentro de las ciudades Este diseño tuvo una gran acogida, le gustó bastante Una vez teniendo el bosquejo nos basamos a ver qué materiales se utilizaba para poder sacar este prototipo Como nosotros aquí trabajamos con el metal Nos lo usamos en el metal y dimos la forma con el metal Si ustedes pueden venir a ver Lo interesante de este prototipo es de un carro eléctrico, ¿no? Sí, es un carro eléctrico, completamente eléctrico Se carga a 110 voltios Es fácil de usar, más que todo también es amigable con el usuario Como manejar una bicicleta, un acelerador y los frenos Entonces el carro para Richard Carapaz Podría ser para Richard Carapaz Pero eso creo que está ilegal El tema de las competencias que él hace Oye, porque claro, sería como una ventaja, claro ¿Este es el carro eléctrico? Este es el carro eléctrico Este prototipo se llama Fénix La idea nació del ave Fénix que en medio de la pandemia Nos llegó esta convocatoria y como que nos dio alas para seguir surgiendo De las dificultades que había ¿Y dónde están las baterías? Se encuentran aquí, las 6 baterías de 12 voltios Son 90 kilos solo de baterías ¿Eso es lo más pesado? Este es lo más pesado de todo Si quitaríamos las baterías, esto pesaría 90 kilos El motor es el de acá Tiene 1200 watts y funciona con 72 voltios Y este es como una camionetita, creo, ¿no? Se llama un pick-up También tenemos otro diseño que es con el furgón Que esto ya es más para cuando se necesiten los de delivery Los de entrega a domicilio, los de DHL Para llevar la papeleta de votación también Que no se les robe con bastante seguridad ¿Esos dos modelos hay? Ahorita estos dos modelos en físico Estamos trabajando en otros modelos Para recolector de basura Para el tema de los tanques de gas Pomponas de agua Para que se pueda hacer la repartición en todos los negocios Dentro de Centro Historia ¿Cuánto puede ser un carrito así? Ahorita está evaluado esto Un completo, como ustedes lo ven acá En 5.500 dólares Un promedio Claro que es un prototipo Tenemos que estudiar bien los costos Y todo el tema ¿Y por qué resulta más o menos caro? ¿Caro por las baterías? Por el tema de las baterías Que son lo más caro que hay ahorita en el vehículo Nosotros tenemos el switch para activar la electricidad Y tenemos las llaves para activar el control de mando De frontal para que se pueda mover el vehículo Como ven no se escucha nada Es totalmente silencioso ¿Ya se prendió? Ya está prendido Y a la batería cargada total al 100% ¿Y el parabrisa de qué? Ahorita está hecho de acrílico Y solo tenemos dos botones para controlar El tema del acelerador para adelante y el retro Cuando tenemos el retro Se nos prende la cámara para poder ver que no nos chequemos de nada Como una bicicleta pero de 4 ruedas Y que llega a 30 kilómetros por hora Y que se enchufa a la corriente de la casa ¿Cachai? Aquí es donde se desarrolló el vehículo Partimos siempre de un diseño Y del diseño sacamos las piezas y los moles para fabricar Nosotros somos una empresa innovadora Y vemos lo que en realidad le hace falta al país Y lo hacemos ¿Por qué no se hace un candidato a la presidencia a medida de todos? Eso sí, no, no nos metemos a la presidencia para nada ¿Esta versión lo que están sacando se llama utilidad? Sí, es un vehículo utilitario de última milla Se refiere a que hace entregas pequeñas A entregas cortas Estamos haciendo el otro diseño Que es para utilizar para pasajeros Van a venir aquí atrás Asientos que se puedan subir Como las 10 motos que le conocen en Guayaquil Pero este va a ser eléctrico Este vehículo carga 300 kilos Hasta una pendiente del 20% Tocaba probarlo Para ver si es cierto El acelerador como la de las motos ¿Si han manejado motos? No Entonces esta va a ser su primera vez Acelérale Ya me fui de retro Así de su buena velocidad esta cosa La curva hay que darle con cuidado ¿no? Que es bien estable Porque el centro de gravedad lo tiene abajo Gracias a las baterías Pueden probarle por esa subida Dándose las vueltas Y para ponerle peso Andrés Y el camarógrafo Iban atrás ¿Van a tomar una curva cerrada o no? Si ¿Tiene buen sistema de amortiguación? Si ¿O cómo van a estar? Tranquilamente Bien cómodo Tranquilo Enrique Ya se bajó el camarógrafo Solo estamos los dos Y este es apenas el inicio De un sueño que tuvo Andrés de chico Construir un mini avión ¿Y este diseño? ¿Qué era lo que me decía? ¿Que estaba inspirado en qué? La forma de las balas de un avión Estefano que es el gerente general Y que compartió conmigo la idea Entre los dos trabajamos Y él es técnico aeronáutico Entonces Nos basamos en ese diseño Para poder acoplarle al chasis Vamos a ver la prueba Mira el camarógrafo Es como un 4x4 va a pasar por aquí ¿Estoy ingeniero mecánico? Si Estudiando para ingeniería mecánica ¿Y qué es lo que quisieras crear? Algo como un avión Me gustaría tener un vehículo propio mío Creado por mí Un avión es en tu próxima aventura Es mi próxima aventura Y mientras espera por su sueño de chico Sigue con las pruebas De este prototipo eléctrico ¡Gracias!